¡Ale, ole! Quedido. ¡Ale, ole! ¡Ale, ole, tiro! Composa. ¡Ale, ole! ¡Zombra, dale! ¡Puera, tira! ¡Liamb, iamb! ¡Ala fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Sí! ¡Gol! ¡Venga, Bruno! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡En medio! ¡En medio! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arriba! 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 ¡Vale, dale, dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Rodrigo, venga, con toda suena. Adiós, Rodrigo. Adiós, Juan. Cortista, uno. Adiós, Cortista. Adiós. Adiós, Rodrigo. Adiós. 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 ¡Ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Buena, Bruno! ¡Buena, Ro! ¡Suscríbete! ¡Ay, qué hermoso! ¡Buena Basti! ¡Qué hermoso! 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 ¡Dale, vamos! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Buena, Bruno! ¡Dale, vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡Dale! ¡Gracias!